hola amigos soy jorge de quick turn mechanic hoy tenemos un motor 6.2 es igual el 5.3 y el 4.8 de los que ya traen como el bbt o el que se ajustan las válvulas o los que traen los votadores inteligentes que les cambian les llaman el DOD esta camioneta nos cayó porque se jodió uno de los votadores y le tenemos que cambiar el árbol de levas si suele de cabezas entonces para todos mis amigos de nuestros países de habla hispana si ven en vez se pone difícil para comprar la herramienta especial para darle los grados a los tornillos de las cabezas para torquear se tiene que ser una 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 matraca que tenga grados como esta pero acá acá en el gabacho está esta cosa vale como 6 800 dólares entonces si no tienen esta y no quieren gastar en eso ya he torqueado unos 10 30 motores de estos y es la misma la primera vuelta son 22 pulgadas bien se esperan 10 minutos después de que le ha ganado la misma pasada y este y este es el orden de apretado es igual que los motores viejos de Chevrolet empiezan por adentro y luego los van salteando hasta las orillas verdad así van en dos en dos de una para otro los van salteando entonces su primera vez 22 la segunda apretada son 67 libras bien se esperan 10 minutos y luego le hacen 84 libras así es como terminan en grados cuando los hacen uno primero en pies en libras pies y luego ya la segunda apretada siempre coincide a 67 libras pies y la última 84 libras pies es muy poco para los empaques están acostumbrados a más presión pero como son empaques de muchas capas yo pienso que por eso entonces miren son 22 libras en 67 libras y 84 libras y le digo yo he hecho múltiples motores y eso son los libros que llevan porque el aparato es que tenemos ya que deja de apretar te dice exactamente cuántas libras se terminó la última apretada bueno entonces amigos espero que les haga servir el vídeo y los veo en el siguiente vídeo adiós bye